Música 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 y otra pibia No, no, no Uruguay, no, no Argentina, Argentina ¡Si! ¡Oh, Argentina! ¡Argentina! ¿No somos malas? ¡Puesцы ya terminan, deprudo! ¡Dalte persona con caer en plan! WTF? WTF? ¡Suscríbete! 1 To algo así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Shá! ¡Suscríbete! En 5. Ok, me gusta. Predicción de Evo, Megan. ¡Porque te vas a hacer más. ¿Qué tienes que hacer? ¡Tencho acá! ¡Vamos a seguir! ¡En 2 de la mano! ¡Ahhh! ¡Oh, yeah! ¡Pum! ¡Dentro, chicos! Vaya Sniper. Y ahora es cuando hacemos así. El tema es que no tengo materiales, yo no puedo subir, eh ¡Lázaro! 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 ¡Vale! 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 ¡Que nunca me han dicho a mí! Aparta, aparta, que hay árboles. Uno, para la derecha, para la derecha. Aquí, vale. Aquí, vale. Una, dos, tres. ¡Es mío! ¡Eres tontísimo, Andy! ¡Eres tontísimo! ¿Por qué? Hacía ilusión. Señor, si nunca me habéis mandado a mí. ¡Lo has empujado! ¿Por qué no has tomado WIP? ¿Os faltan huevos? Una, dos, tres. ¡Let's go! ¡Jejejeje! ¡Vamooos! ¡Jejejeje! ¿Cómo coño ha funcionado? El techo. Bajao, bajao. ¿Puño? ¿¡Un coño que no tiene세� recognise?! ¡Uh, es hibop! ¡ humor! ¡Cuidado! ¡Le embarazo! ¡¡Si! ¡Si! ¡Hibop! i got an axe on the deck dial on him man i got 4 traps bade up oh no this isn't good oh i didn't hurt him once boys boys please don't get smoked i probably should have shield checked every time i did not get smoked leave me in the storm oh my god oh my god oh oh you hate to see that you had to hit him once i did dog he won't put me in the head damn what a pussy guy he thought he was like streaming right now he thinks he's so good he gets the dumpster probably just blaming him on the lag right now bitch ass what what skil base oh er ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Estoy muerto! ¡Ah, ¿dónde está? ¡Este hombre que permanece en vida! ¿Dónde está? ¡Dónde está ser el que iba a la izquierda, tal vez! Pero eso funcionó hermoso Lá en absoluta Un plan de 2 El comer vel Les duele pas, les duele pas Le duel Vas y va le pubter Allez Lucas, vas y fonce La droite Il est la droite Quoi ? Mais non Mais non Cintas! planned 3 los las ¡Suscríbete al canal! ¡Madre de amor! ¿Ha pasado lo que creo que acaba de pasar? ¿Ha pasado lo que creo que acaba de pasar? ¿Lo habéis visto algo así? Pues está, puta vida, jamás.